Vamos a hablar de la cumbre entre las dos Coreas, que podría ser el inicio de la desnuclearización de Corea del Norte. ¿Y qué significa? Y hay que reconocerlo, aunque a muchos les duela, que por lo menos por ahora Trump se ha anotado un punto. Parece que su estrategia extraña de negociación, que se basa en amenazas, está funcionando. Y es que ayer el mandatario surcoreano Moon Jae-in y su homólogo norcoreano Kim Jong-un se dieron un apretón de manos en la frontera entre los dos países en la zona desmilitarizada y luego dieron inicio a una cumbre histórica en la que se habló de desnuclearización y de la paz en la península. Estoy feliz de conocerlo, le dijo el mandatario surcoreano Kim. Kim, quien se convirtió ayer en el primer gobernante de su país en cruzar al sur desde la guerra de 1950 entre las dos Coreas. Ya ven ustedes por qué decimos que fue una cumbre histórica, entre otras cosas obviamente. Y Kim escribió además en el libro de visitas de la Casa de la Paz, que es el lugar donde se llevó a cabo la reunión, lo siguiente, una nueva historia comienza ahora, el punto de partida de la historia y una era de paz. Ahora bien, esta reunión es una especie de preparación para la reunión yo creo que verdaderamente importante y fundamental que va a ser la de Trump y Kim que se planea para mayo o junio. Bueno, la Casa Blanca dijo ayer que espera que esa cumbre intercoreana logre avances hacia un futuro de paz y prosperidad y que acomode el terreno para la próxima reunión entre Trump y Kim. Pero bueno, esta si bien es una buena noticia y es un triunfo para Trump, también hay que tener claro que es un pequeño paso en un largo camino que habrá que recorrer y en el que se teme que el mandatario de Corea del Norte eche para atrás. Por ejemplo, ayer el jefe de la presidencia surcoreana advirtió que el panorama que espera a los dos líderes pues no es nada fácil, que alcanzar un acuerdo de nuclearización en un momento en el que los programas nucleares y misiles intercontinentales de Corea del Norte están tan avanzados, pues es una cosa bastante difícil. También hay que recordar que en negociaciones ya se habían intentado en el 2007, en el 2000 también y se acordaban ciertas cosas y cuando los norcoreanos obtenían las primeras concesiones pedidas a cambio de desnuclearizarse se echaban para atrás y rompían los acuerdos. Y eso ocurría cuando no estaban tan avanzados en sus proyectos nucleares. Entonces pues hay indicios de que podemos ver a Kim Jong-un echándose para atrás. La experiencia nos dice que no podemos dar esto como un triunfo final, ni creerle a ciegas. Sin embargo, pues las cosas pintan mucho mejor de lo que esperábamos. Ahora bien, pues nos queda esperar a que las difíciles condiciones económicas de Corea del Norte, las fuertes sanciones internacionales impuestas hasta ahora y lideradas por Donald Trump, así como el estilo negociador de Donald Trump, obliguen a Kim a desnuclearizarse y a no seguir causando pánico internacional con sus amenazas y sus pruebas. No sabemos qué pasará, pero por ahora Trump parece estarse anotando un punto. Con su estilo único de negociación tiene acorrarado al tirano norcoreano.